La docente Marcela Verde habla del encuentro de estudiantes y egresados de bibliotecología. El lema de esta edición fue, bibliotecarios transforman bibliotecas, compromiso y solidaridad. El encuentro de egresados surge como una necesidad de los propios egresados, de reunirse, de compartir sus experiencias laborales y sus experiencias también en investigación. Y luego se suman los estudiantes también con su necesidad de compartir con los egresados y entre ellos mismos las mismas producciones que tenían entre ellos en sus cátedras. Realmente los encuentros están siendo cada vez más ricos, cada vez más numerosos y nos alegra mucho porque también contamos siempre con el apoyo de todo el cuerpo docente. Este encuentro se llama Bibliotecarios transforman bibliotecas, compromiso y solidaridad. Porque pensamos que el compromiso y la solidaridad de los bibliotecarios hace que las bibliotecas sigan siendo vivas, sigan estando vivas. Las bibliotecas, lejos de desaparecer, como se vaticinaba con la era de la informática, con la internet, están cada vez siendo más activas. Y es gracias a los bibliotecarios, a que los bibliotecarios nos hemos involucrado con todo lo que es la recuperación de la información, con lo que es una recompaginación de los espacios, con innovación en servicios y en productos que cada vez les ofrecemos más a los usuarios. Entonces pensamos que somos los bibliotecarios los que estamos transformando las bibliotecas al escuchar a los usuarios. Por eso el lema de este encuentro. Los talleres son un taller sobre microficción, un taller sobre resumen documental y un taller sobre normas de citas y referencias bibliográficas, las normas APA. Y las jornadas, en la primera jornada vamos a trabajar sobre lo que es la investigación en bibliotecología. En la segunda va a haber ponencias de estudiantes que se han recibido con sus trabajos finales y de algunas otras investigaciones que están haciendo los egresados. Y en la última jornada vamos a trabajar sobre los caminos para la inserción laboral, para los estudiantes, que sepan los estudiantes cómo insertarse laboralmente en distintos ámbitos. Y también vamos a ver experiencias laborales de bibliotecarios que ya están trabajando en biblioteca con sus proyectos y sus innovaciones. Bueno, la importancia de estos encuentros es justamente conocernos, conocer el trabajo, las investigaciones de nuestros compañeros. En nuestro caso, somos bibliotecólogas de hace muchos años. Yo personalmente me he desempeñado en bibliotecas escolares. Vamos a escuchar experiencias en distintos lugares de trabajo, experiencias en disímiles lugares de trabajo. La universidad, las escuelas públicas, las escuelas privadas y cada experiencia es completamente distinta. Las posibilidades de trabajo son amplias, muy amplias. Creo que son de las pocas profesiones donde podemos elegir dónde trabajar. También hay cuestiones personales. ¿Qué trato querés tener vos con tus usuarios? Y bueno, muy distinta la situación de trabajar con niños en una escuela primaria que trabajar en una universidad. El usuario es completamente distinta, las relaciones distintas. Pero nos damos el lujo de elegir a dónde trabajar, cosa que muy pocos profesionales en este país a lo largo de toda la historia pueden hacer. Y estos encuentros justamente vamos a conocer distintas experiencias, que nos parece súper importante y agradecemos que los medios estén aquí promocionándolo también. Gracias. 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 Gracias.